Así es el parque número 26, aquí en el Isto 42, en la colonia de Zahualpilli. Muy contentos, este simboliza mucho porque tiene mucha mano de obra vecinal. Ellos mismos se organizaron junto con el diputado Inocencio, se vinieron a pintar, a barrer, a rehabilitar, a soldar. Nos pidieron a nosotros que nos sumáramos a los trabajos y aquí está el resultado. Entregamos un jueguito nuevecito, también les dimos material, pintura, también iluminamos, es decir, ya nada más venimos a cerrar la pinza, pero esta es la muestra de que haciendo equipo, echándole para adelante, podemos mejorar las condiciones de vida de todos los que aquí vivimos. ¡Gracias!